Hola chicos como están el día de hoy aquí en channel live vamos a ver un nuevo episodio de Slender The Arrival así que nada chicos sin nada más que decir vamos a comenzar recién después de jugar el primer chapter me di cuenta de que son como capítulos consiste a este juego de cinco capítulos y me equivoqué aquí no es disculpenme este es el primer capítulo 2 es el stage, luego vamos al siguiente capítulo que ya es lo que hemos visto lo hicimos un poco de información y una tal Kate se había perdido se había perdido en el sitio y y eso fue lo que vimos ahora hemos llegado a una nueva isla y no sé realmente porque esto en el último episodio quedamos en esta isla pero creo que fue un tanto diferente la entrada no sé de que la verdad que son cosas muy distintas a ver away watch it no, hey es siempre míralo no, no tiene ojos o algo así no pero había otro mensaje que que nos decía que no lo miraramos que nos decía que no lo miraramos que nos decía que no lo miraramos no, no, no 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 y sale unos ojitos de arriba bueno no aún no entiendo definitivamente es complicado el tema y obviamente es calofriante también no y nuestro objetivo principal es buscar información sobre la desaparición de Kate esa es como la información entonces este es como el lugar de información de este parque la verdad que esta vez si quiero estar bien seguro porque a veces uno se pierde información por no mirar y ayer me pasé y el pase por varias veces por sitios donde no pude darme cuenta desinformación entonces esta es una bañera es un par de cosas entonces bueno parece que aquí no hay nada yo vengo de acá no de aquí no vengo voy a ver si encuentro algo yo he tenido una lista de cosas que tenía que recoger no sé si esa lista sigue en pie acá la verdad acá hay algo ah no oh si se ve admin me tenía sola es como si a mi entender o mi parecer es como si lo hubiera raptado y lo hubiera tenido sol acá entonces obviamente a lo mejor puedo estar equivocado no es que sea así pero es lo que me hace entender todo esto entonces estos son baños no me deja abrirlos no me deja mirar y esta es la salida por donde sale entrada y por el momento ya no lo he visto de nuevo en el último episodio si vimos a un tipo y fue raro la verdad entonces aquí yo no quiero que haya nada más entonces tenemos dos caminos no tenemos un camino porque por ahí es solamente eso y esto es un bosque gigante enorme o a lo mejor no tenemos otro camino solamente tenemos uno escuchamos ruido es insólido otra vez la cámara se está no 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 la pantalla algo está pasando si la caminos aquí había una luz como me pareció oh no 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 de nuevo la cámara se está perdiendo como sale, pareciera no, pareciera que como por momentos pero aquí ya hemos revisado completamente esto y no veo más información sigue teniendo el mismo objetivo busca más información sobre Kate o la desaparición de Kate y si se dan cuenta la oscuridad es realmente profunda no, o sea si yo apago la luz no se ve nada este es como el único cuarto que me podría estar llamando la atención entonces ok, me, ya no, no puedo mirarlo, no puedo mirarlo ella me dijo, no lo mires, no lo mires no lo mires, no lo mires no lo mires, me asusté, me asusté mucho entonces son siete papeles yo vi otro acá dijo, no lo mires, no lo puedo mirar ojo, no lo puedo mirar eso fue terrible sinceramente ese fue terrible no 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 chiste madre Está ahí Está ahí Está ahí Corre 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 No no Ahí está ¿Lo vieron? No, 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 por favor Disculpen si me doy vueltas por acá Pero es que No es que no me dé miedo Si me da miedo Pero Necesito encontrar más papeles de ella No puedo mirarlo Si lo miro Voy a tener problemas Entonces no lo puedo mirar Tengo dos papeles Aún faltan Me llegan a sudar las manos Tres papeles Tres de ocho Al ir encontrando estos papeles La cosa se pone complicada Acá hay otro papel No, no puedo mirar Ahí está Ahí está No, no, no Vamos Concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre No lo estoy mirando No lo estoy mirando Yo no lo estoy mirando No lo estoy mirando Ahí está la torre Oh, no Esa torre En la casa de ella Vimos como una torre Sí, sí, sí Tiene que ser esta torre No John, ojo No lo estoy mirando Cinco papeles Oh Ahí hay otra Ahí hay otra Ahí hay otra Oh, no No, no, no No, no, no No, no, no No, sale, sale No, sale No, sale Son ocho Son ocho ¿Por qué? Faltan tres ¿Dónde más? Escucho los pasos Ah, chicos No puedo volver atrás Pero acá no encuentro más Mierda ¿Por qué? Son tres Son tres Son tres Son tres Mierda, mierda, mierda No, este tipo está atrás mío Este tipo está atrás mío Se lo juro, se lo juro No No, cuchito madre No, no, no No, no No, mierda No Qué tintera La madre, tío entonces necesito, ahora ya que sé, necesito, yo sé que no es la mejor, sé que no es la mejor y es gigante este parque, entonces necesito encontrar esos 8 papeles entonces la verdad es que si es espeluznante pero no tengo no sé, tengo dos caminos entre más papeles saco más complicado se pone entonces acá hay uno y como que no te dejan avanzar en ningún sitio luego tenemos acá acá tenemos otro pero no sé en qué parte exactamente no, 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 por favor cuando empieza a temblar la cámara de esa forma no, ahí está, ¿lo vieron? se me llega a escalar, a hacer como que escalofrío en mi piel dos entonces el otro el problema acá, claro si se me viene encima no puedo hacer nada, o sea, si se me viene encima no tengo que correr, es lo único que puedo hacer pero más o menos tengo que prenderme los caminos claro, pero si me meto en un lugar donde no puedo salir ¿qué hago? estoy cagado y este papel está en un sitio ahí no estaba aquí murimos delante aquí está tengo que salir de acá porque quedarme en un sitio encerrado no es la opción no, 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 no sinceramente no es la opción no es la opción no es la opción quedarme en un sitio encerrado no es la opción necesito con urgencia ir por atrás quiero que se haya un camino no, 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 no lo mire, no lo mire, no lo ve no hay que mirarlo, no hay que mirarlo entonces este es el canopi ahí hay otro papel, el cuarto lo tengo atrás mío lo tengo atrás mío yo se que él no me va a dejar buscar esta información Lo peor de estas cosas es que tengo que devolverme Este es el 5 Mientras que haya camino adelante Puedo seguir Y acá hay otro Vamos, por favor, vamos Este es el 6 Y ya ahora sí, no sé No, no, no lo mire, no lo mire, por favor, no lo mire No lo mire, no, es que aquí ya se me pone complicado Necesito el 7 y el 8 Concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre Concha tu madre, concha tu madre No, concha tu madre, concha tu madre Concha tu madre, concha tu madre No, chicos, no lo puedo mirar, no lo puedo mirar No lo puedo mirar No, no, no puedo mirar, no lo puedo mirar, no lo puedo mirar, no lo puedo mirar, necesito esos papeles, allá está el auto, allá está el auto, no, conche que madre, conche que madre, por qué, por qué mierda, es que no me deja hacer nada, después tengo que volar por acá, ojo, no lo estoy mirando, 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 yo no lo estoy mirando Yo sé que tengo un papel en el auto Pero este no es No, si es Ese es el que viene adelante si no me equivoco Allá está el auto Pero aún tengo, me faltan solamente dos Tengo que revisar mi mapa para saber qué es lo que me falta encontrar Porque hasta el momento lo último que encontré fue ese No lo puedo mirar O sea, encontré el canopy, encontré la torre No, no, no lo mire, por favor, no lo mire No lo mire, no lo mire, falta uno Me falta uno, falta uno No, 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 no No, 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 no No, no, no Corre, 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 corre Como que ya no, ya no puedo detenerme Ya no puedo detenerme Me detengo y cago Me detengo y cago Me detengo y cago, me detengo y cago Uno Tengo que ver esto chicas Shinky, bike trainer, swimming canopy, training, training surfing No Falta uno Y no se donde esta Ahi esta, lo vieron, lo vieron No lo puedo mirar, si ese es el punto Claro, pero donde mierda esta ese ultimo Osea, ya no se donde esta chicos, ya no Pero no El auto Es solamente uno, es solamente uno No, 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 no mires, no mires, por favor, no mires No mires, no mires, no mires No voy a entrar a la casa, porque entrar a la casa es morir No 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 lo mires, por favor No 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 lo puedo encontrar chicos Me Me falta un puto papel Uno No No tengo, osea, no se donde esta, no, no se No 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 Y me esta haciendo Como desaparecer Y me esta llevando a otro sitio Y me esta llevando a otro sitio Y me esta llevando a otro sitio No entiendo, no entiendo No entiendo No entiendo Qué mierda Entonces chicos, yo creo que esto va a ser por el día de hoy Ya saben chicos Gracias por verme Suscribanse a mi canal acá arriba Dejenme likes por favor y comentarios abajo Gracias de todas maneras Gracias por ver el video